El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del Cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, parte de la labor maravillosa que desarrolla la tercera persona de la Trinidad. No se muevan, quédense ahí con nosotros para que disfrutemos de la segunda parte del mensaje El Espíritu Santo te capacita. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Vamos para ir terminando a el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Vamos a retroceder. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Gloria al Señor, qué lindo el Señor. Me siento contento de poder dar esta enseñanza, porque es una enseñanza que la iglesia necesita. Hay gente que se está congregando en lugares, ¿sabes? Donde la gente está inquieta. Algo no me cierra, algo no me calza. Ahora Dios te está hablando. Ya sabes lo que tienes que hacer. Juan, capítulo 14, versículo 26. Esto, por favor, grábeselo, grábeselo, porque le va a servir de ahora en adelante hasta para la eternidad. Se lo va a llevar. Juan, capítulo 14, versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Jesús se va, viene el Espíritu Santo. Donde mora el Espíritu Santo es la vida del creyente, la vida del hombre, ¿no es cierto? Del creyente. Y esto, esto, subráyelo. Dice, Él os enseñará, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Recuérdese que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Bien, entonces, el Espíritu Santo es Dios, ¿no es cierto? Ahora, Dios, ¿qué cosas sabe? Todas las cosas. Todas las cosas. Y la Biblia dice, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Y aquí yo quiero citar algo que por mucho tiempo algunos enseñaron. Y dijeron, ¿sabe qué? Hermano, hermana, si a usted le toca predicar, deje que el Espíritu Santo le diga lo que tiene que predicar. ¿Y sabe qué se hacía? Que yo quiero nada más mencionarlo. Pero muchos predicadores, muchos predicadores, lo que hacían, cuando les tocaba predicar, cuando pasaban al púlpito a predicar la palabra, ellos recién abrían su escritura, abrían la Biblia, e incluso algunos donde ponen el dedo, ahí exhortan. Bien, porque dicen que, incluso algunos dicen que porque hay que darle libertad al Espíritu Santo. Eso dicen. Ahora, fíjense que eso se enseñó por mucho tiempo. Incluso se agregaban otras cosas, como que la mucha letra mata. ¿No es cierto? Más el Espíritu vivifica. Incluso se agregaban, se lo digo porque yo lo sé, incluso algunos citaban lo que dice la Escritura en Santiago, en la Carta de Santiago, que dice que no hay que serse maestro. No hay que serse maestro. Incluso algunos decían que al que más sabe, mayor condenación. Entonces, si a usted le dicen eso así, ¿qué es lo que hace usted? Entonces, mientras menos sepa, mejor. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ahora, ¿pero qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Todo eso, todas esas cosas hay que llevarlas a la palabra. Porque si yo le digo que Santiago dice que no hay que hacerse maestro, entonces usted se aleja de la palabra. Pero si yo le pregunto a usted por qué Santiago escribe eso, ¿qué estaba pasando con los creyentes en ese tiempo? Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Ve? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es profundizar. Porque tenemos un maestro. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Entonces, si usted no sabe, si yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Esto es como la escuela. ¿Se acuerda o no? Cuando explicaba el profesor, la profesora, y habíamos algunos que éramos medio duros para alguna asignatura, especialmente matemáticas. Yo me acuerdo cuando yo estábamos en la facultad, venía el profesor y hacía el ejercicio, tum, 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 pam, y sería tanto. Y uno quedaba... ¿Y cómo llegó a ese resultado? Yo era tímido, especialmente en los primeros años de la educación. Pero después aprendí, bueno, si no pregunto, tú ves que eso decían los padres, porque uno llegaba a la casa. ¿Y qué aprendiste? No sé cómo lo hizo. Pero tú tenés que preguntar, decían. Tenés que preguntarle al profesor o a la profesora. Entonces yo aprendí. Levantaba la manito. Profesor, perdone. ¿Pero cómo llegó a ese resultado? Entonces después me tenían que explicar con manzanita para poder entender. Entonces, traslademos esto a nuestra espiritualidad, a nuestra relación con el Señor. Si el Señor Jesucristo nos está diciendo que el Espíritu Santo es maestro, entonces preguntémosle a nuestro profesor. Si hay algo que no entendemos, preguntémosle al profesor. El Espíritu Santo nos puede hablar a través de diversas formas que tienen que ajustarse a lo que conocemos como la profeta mayor. Ve que hoy día hay tantos por ahí que traen cualquier revelación, traen una nueva revelación. Nueva revelación de qué es y aquí está. Y no es privada, no es secreta. Usted como un hijo de Dios, usted como una hija de Dios, tiene su maestro, tiene su profesor que le puede preguntar. ¿No es cierto? Mire, entonces se enseñaba eso que yo le decía y muchos predicadores y todavía hay predicadores que utilizan esa forma. Bien, que yo no quiero entrar a profundizar porque respeto que quizás se le enseñó así, pero yo no lo hago así. Aunque hay momentos, situaciones, lugares donde el Espíritu Santo me ha dicho a mí que cambie el mensaje que he llevado. Pero ha sido en contadas ocasiones. Bien, entonces aquí hay algo clave que Jesús dice del Espíritu Santo porque dice que nos enseñará todas las cosas, ¿no es cierto? Y dice y os recordará y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ve? ¿Ve? Incluso imagínense, me estoy acordando de otra cosa. Que en cierto lugar una vez escuché a una persona donde quien estaba al frente de esa congregación le enseñaba a la gente en otras palabras que no se preparara. ¿Por qué? Porque decía y dice la Biblia cerca de ti está la palabra en tu corazón y en tu boca. Entonces, imagínense, ¿irá la gente a querer sumergirse en el río de la palabra si le están diciendo que en el momento el Señor le va a decir? Puede ser que sea en alguna situación, en alguna circunstancia donde en ese momento el Espíritu Santo pum, le dio la respuesta a usted en ese momento. Pero Jesús dijo que el Espíritu Santo también nos recordaría. Yo le pregunto, ¿qué es un recuerdo? ¿Y dónde está el recuerdo? El recuerdo está, ¿no es cierto? En algún lugar, en el alma, en el corazón está. Entonces, la palabra está ahí. Entonces, dice el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, aquí en esta última parte nosotros encontramos la base para esforzarnos en tener la palabra en nuestro corazón. Es tan, tan demasiado importante la palabra que según el capítulo 6 de Efesios dice que es la espada del Espíritu. Entonces, y versículos anteriores por ahí en ese mismo capítulo menciona que el enemigo Satanás envía dardos de fuego encendido. Mensaje, mensaje, mensaje. El enemigo le envía mensajes. Y sabe, una de las armas más eficaces del enemigo, escúcheme esto, es enviarle mensajes, a veces enviarnos mensajes por la gente que más amamos. Nos manda mensajes. Esos dardos de fuego los que más amamos. Es una de las cosas que más le funciona al enemigo. Si usted no tiene discernimiento, usted dice, uh, esta persona, puede ser el hijo, ¿no es cierto?, alguien de la familia, de la gente que usted más ama, un amigo, y va, le mandó un dardo de fuego encendido. A veces, esos mensajes van a la mente en la noche, en la mañana. ¿Qué no le ha pasado? ¿Ah? Está despertando en la mañana y empieza a llegar mensajes, mensajes a la mente. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? El Espíritu Santo que la inspiró a través del apóstol Pablo dice que tenemos la espada del Espíritu para defendernos. Similar a lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, donde viene el Satanás. Si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Cómo lo responde Jesús? Con la espada, con la espada. Le dice, escrito está, escrito está, no solo de pan, el hombre vivirá. Entonces, la Biblia, lo que nos enseña a nosotros que el Espíritu Santo nos va a recordar las palabras del Señor. Entonces, cuando usted está metiendo palabras, metiendo palabras, no para hacerse maestro, sino que porque necesitamos este pancito, porque este pancito da vida. Cuando usted está metiendo palabras a su corazón, no para saber más que los demás, sino para vivir conforme a la palabra, yo le aseguro, porque Jesús lo dice, cuando lleguen esos mensajes, esos dardos de fuego encendido, el Espíritu Santo le va a recordar la palabra que usted ha desorado en su corazón. Cuando venga el enemigo a decirle, mira cómo está la crisis, mira cómo está ahí, mira cómo, a lo mejor no te va a alcanzar el dinero este mes, porque mira cómo han subido las cosas, no, tengo un Dios, la Biblia dice, la Biblia dice, no te dejaré, ni te desampararé, gloria a Dios, gloria a Dios, y en fin, tantas promesas, tanta palabra que el Espíritu Santo nos recuerda, entonces, métale palabra, métale palabra, como pueda, como pueda, métale palabra, porque va a ocurrir otra cosa más, porque mientras más palabras usted le meta a su corazón, perdone que lo diga así, pero mientras más usted se alimente, cuando venga alguien con mentiras, no solamente usted va a tener la inquietud como me pasó a mí en un momento, porque no tenía la palabra, porque no había estudiado ese pasaje, cuando venga alguien con mentiras, usted y yo haremos lo mismo que Jesús, escrito está, y vamos a señalar la palabra del Señor. Terminamos con este versículo de 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 y 15, oye, que bueno lo que estamos conversando, gracias al Señor, yo me alegro, me alegro, porque sé que esta palabra será de bendición para nosotros y para muchos hermanos y hermanas, 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15, si puede, anótelo, destáquelo, porque nos va a servir esta palabra, 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿quién es el hombre natural? nos tiene a Cristo, ¿no es cierto? ¿qué pasa con esas personas? por eso que hay gente por eso que hay gente que lo que usted y yo hacemos no lo entienden, que son locos, como tanto fanatismo, quizá usted también lo dijo en algún momento, antes, como un hombre o una mujer natural, que son fanáticas esa gente si van allá más encima le exigen que tienen que ir a la hora que sea y no sé qué y no sé cuánto les sacan la plata ve que así dice el hombre natural pero fíjese dice la escritura pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios ¿de quién está hablando aquí? del Consolador el Espíritu de verdad el Espíritu Santo aquí tiene otro nombre más para el Espíritu Santo Espíritu de Dios mire y acá está claro porque dice porque para él son qué cosas son locuras dice y no las puede entender ¿se acuerda de lo que Jesús le dijo a los discípulos? es lo que leíamos al comienzo versículo 12 de Juan 16 dice aún tengo muchas cosas para decir ¿por qué no estaban preparados? muy bien pues porque el Espíritu Santo le iba a revelar ¿ve? dice y no las puede entender el hombre natural el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios dice porque se han de discernir espiritualmente bien entonces váyame siguiendo dijimos que el Espíritu Santo convence de pecado de juicio de justicia dijimos que el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad dijimos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad dijimos que el Espíritu Santo nos recordará la palabra de Dios y sabe que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir a discernir y versículo 15 dice en cambio el espiritual no sé si me están escuchando algunos que dicen que no hay que juzgar no sé si me estará escuchando alguno de los que dicen no hermano nosotros no tenemos que juzgar le hago una pregunta se considera usted una persona espiritual se considera una persona espiritual si no es cierto mire lo que dice la Biblia del espiritual dice en cambio el espiritual juzga que cosas todas las cosas todas las cosas el espiritual entonces sabe lo que tenemos que hacer nosotros aprender a vivir en el Espíritu aprender a tener una sensibilidad con el Señor sabe que esta es la mejor dispensación esta es la mejor dispensación de todas porque es la única dispensación de todas las anteriores donde la vida de Dios habita en la vida del hombre ni David ni David con todo lo que significó el Rey David un Rey reconocido de Israel salmista no es cierto ni David vivió lo que usted y yo vivimos hoy sabe por qué porque David tenía visitaciones David David tenía visitaciones quiere decir que el Espíritu Santo llegaba sentía una experiencia linda una inspiración linda y el Espíritu Santo se iba pero en el caso de nosotros la iglesia el Espíritu Santo mora en nosotros sabe lo que significa esto que el Espíritu Santo le va a hacer a usted y usted va a sentir cosas que va a tener que hacer y decidir en su vida no hace mucho tiempo estuve hablando con una joven que gracias al Señor aceptó al Señor se bautizó y un día conversando me dijo sabe que mi mamá tenía varias como se dice imágenes católicas la mamá era católica 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 apostólica romana la mamá falleció mi mamá tenía varias imágenes dice y me pregunta ella que debería hacer yo con esas imágenes ella me pregunta que debería hacer yo con esas imágenes no sé meterla en alguna cajita llevarla a la iglesia católica sabe primero yo me alegré sabe por qué porque donde primero tienen que salir esas cosas es del corazón primero salen del corazón porque cuando usted escucha el Espíritu Santo usted a ver le hago le hago la pregunta quién cree usted que estaba haciendo sentir eso a esta joven el Espíritu Santo porque porque nos guía a toda verdad entonces me dice que tengo que hacer la meto en una cajita la llevo de vuelta a la iglesia católica le dije sabe que yo me alegro de lo que tú me estás diciendo porque sabe quién ha sido que te ha estado tocando para que saque esas imágenes de tu casa el Espíritu Santo Dios y sabe que lo que tienes que hacer no te moleste en otras palabras de llevarla a la iglesia católica métela en una caja y llévala a la basura métela a la basura porque nos sirve la Biblia dice que el Señor repudia esas imágenes ve el Espíritu Santo yo me acuerdo y termino con esto está aquí o no si está siendo bendecido bendecida gloria a Dios yo también yo me recuerdo que en mi habitación en mi pieza hace algunos años yo tenía un cuadro con fotos con varios famosos ustedes saben que tuve la bendición el Señor me permitió a mí estudiar radio y televisión conozco a varios de los famosos de Chile especialmente tenía su cuadrito con varias fotos entonces lo último que yo veía antes de dormirme antes de acostarme era ese cuadrito y alguien puede decir no lo encuentro nada de malo ya pero sabe que un día yo siento siento en mi corazón que tenía que sacar ese cuadro esa foto tenía que sacarla que lo que me traía eso a mi corazón era amargura que lo que tenía que hacer era transformar mi habitación y escuché esto en un altar en un altar y sabe que no escuché ninguna voz en ningún momento se abrió al cielo y este es mi hijo no, nada de eso era algo en mi interior era algo en mi interior que tenía que transformar esa habitación en un altar y sabe lo que hice saqué la foto hay un salmo hoy día en ese cuadrito hay un salmo y le empecé a tomar sentido de que ese lugar también como todos los lugares donde nosotros vamos también podemos tener encuentro con el Señor porque donde está el Espíritu Santo en nuestra vida entonces no se sorprenda por favor no se sorprenda si a lo mejor usted está en el baño y el Señor le habla no se sorprenda no se sorprenda si usted va por la calle en el supermercado donde usted vaya y sienta una presencia especial en ese momento no se sorprenda usted que conduce no se sorprenda que va ahí en el volante y de repente siente algo especial un mensaje que le va llegando porque sabe es la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros por eso que nosotros tenemos que tener en primer lugar una conciencia de que usted no viene y yo no vengo aquí a buscar al Señor no pues no pues porque también algunos dicen hermanos esta es la casa de Dios bíblicamente eso no es así se lo digo por la palabra incluso usted ha visto que hay algunos que le ponen casa de Dios y puerta del cielo hasta en cuadro eso fue la experiencia de Jacob pero Jacob no tenía el Espíritu Santo en su corazón usted y yo vinimos aquí sabe no a encontrarnos con el Señor es más le quiero decir otra buena usted ha escuchado hoy día a muchos que al principio del culto dicen bienvenido Espíritu Santo ha escuchado incluso en canciones dicen bienvenido Espíritu Santo eres bienvenido aquí a quien usted le da la bienvenida en su casa a quien usted le da la bienvenida alguien que viene llegando no es cierto pero si pero si si el Espíritu Santo está con nosotros porque usted le da la bienvenida si venían ustedes venían a mí yo no me vengo aquí a encontrar con el Señor porque el Señor venía conmigo a través del Espíritu Santo yo vengo aquí a tributarle alabanza honor gratitud adorarle en la comunión de los santos pero no vengo a encontrarme exclusivamente con el Señor porque aunque yo no lo sienta Él está ¿sabe por qué? porque Él lo dijo Él lo prometió entonces vivir por la fe vivir en el Espíritu es vivir consciente que el Señor está con nosotros siempre 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 y que la presencia del Espíritu Santo es el sello de identidad ¿sabe? que dice que usted y yo somos de Dios por eso que Jesús dice que cuando Él venga dice vendré y os tomaré a mí mismo ¿por qué? porque ¿dónde habita Cristo? en nosotros gloria al Señor póngase de pie y oramos al Señor Padre gracias por esta palabra como siempre oportuna Señor ayúdanos a tener una conciencia de lo que significa vivir en el Espíritu vivir sabiendo que tú a través de tu palabra amado Cristo nos has dicho que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad que nos recordará tus palabras Señor mira hoy día tu iglesia en esta nación tu iglesia en el mundo Señor ¿cómo ha también en el mundo proliferado la apostasía falso maestro el engaño el error que tú dijiste amado Señor Jesucristo ahí lo encontramos en el capítulo 24 de Mateo que se levantarían falsos profetas falsos Cristos y que de ser posible engañarían aún a los escogidos Padre lo que tú nos has hablado hoy es una enseñanza tan preciosa tan nutritiva tan importante porque necesitamos vivir guiados por ti Espíritu Santo vivir esa espiritualidad Señor con la sensibilidad de que no venimos a encontrarnos aquí contigo sino que así como llegamos contigo a este lugar a esta reunión te irás con nosotros estarás con nosotros en todo momento Señor porque tú habitas hoy en nuestra vida en nuestro corazón gracias amado Jesucristo porque esto solamente pudo ser posible a través de ese sacrificio en la cruz y una vez que tú partiste cumpliste tu promesa como siempre lo has hecho y enviaste al Consolador enviaste el Espíritu Santo Padre gracias 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 Señor que a partir de hoy Espíritu Santo tengamos esa sensibilidad de escucharte Señor de saber que no caminamos solos que está el paracleto ese amigo verdadero ese amigo fiel que está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia gracias por esta tu palabra que sé Señor que será de mucha bendición en el poderoso nombre de Jesucristo amén y amén gracias Señor esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y si lo fue te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio desde ya contamos con tus oraciones para comunicarte con nosotros lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro whatsapp más 549 2604 20 42 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios arroba yahoo punto com punto ar recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti gracias por estar con nosotros que Dios que Dios te bendiga ministerios en línea dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo que Dios que Dios que Dios que Dios Gracias.